Sí, pero después voy a poder... ¿Vistamos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola, cara! Soy nuevamente petita, sin poder. ¿Cómo está, mis pequeñitos? Hola, ¿cómo estás? A ver, ¿vamos a empezar con una canción? ¿Qué les parece? ¿Empezamos? ¿Sí? ¡Ay, no las escucho! A ver. ¡No las escucho! ¿Ya ves? Hola, ¿sí? Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¡Oh, muy bien! ¡Sí, mí! Hoy día vamos a trabajar un temita en el área de comunicación. Vamos a trabajar. Estamos esperando a los demás amiguitos que se conviven. Sí me están observando, ¿verdad? ¿Me ven? ¿Sí? Les voy a mostrar la pista, ¿ya? Les voy a mostrar la pista que vamos a trabajar hoy mientras que vamos esperando un poquito. Bien. Bien, acá tenemos figuras escondidas. Vamos a trabajar. Sí. ¿Ves? ¿Ves? Estamos viendo ahí un payecito. Observen los dibujitos. ¿Qué estamos observando? Dice, bienvenidos a San Juan Bosco, el colegio. ¿Están observando? Sí. Abran los ojitos. Vamos, abran sus ojitos. Víganos. ¿Qué estamos observando? Muy bien, pequeñitos. ¿Sí? ¿Observado? ¿Observado? ¿Observado lo que está? ¿Sí? Pequenito, muy bien. Ahora vamos a cantar una canción. ¿No? Sí. Ahora vamos a cantar una canción. ¿Cómo está? Mi niño, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien. Esto es un saludo de amiguitos. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo está, mi niño? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Sí. Están bien, pequeñitos. Muy bien. Sí, a ver. Qué alegría, a ver. Sí. A ver, vamos a hacer un repasito. Los temas que hemos trabajado ya por ahí, mientras que van despertando los grisitos. Sí, mi amor, dime. Sí. 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 Sí, dime. Escucho. Sí. Dime. Fuerte, fuerte, fuerte. Sí, me escucho. ¿No me escuchas, corazón? ¿No? Sí. ¿Nada? Sí, dime, mamá. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, me escucho. ¿Me estás escuchando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, a ver, vamos a ir repasando los colores, ¿ya? Lo que ya hemos trabajado. A ver, Calesi, ¿qué color es? ¿Qué color tenemos acá? ¿Qué color, mi amor? ¿Qué color está pintado este marido? ¿Qué color? ¿Qué color es? Rojo, 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 rojo. ¿Qué color es? No, si, pero mi. ¿Qué color? Mi. Rojo. 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 Muy bien. Los colores primarios, no se olviden. Ya hemos trabajado estos colores, ¿recuerda? ¿Sí? Rojo. Sí, muy bien. Y amarillo, muy bien. Muy bien, amarillo. Y ahora, ¿qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Cuánto? 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 Rojo. ¿Qué color color es todo? Azul. 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 Los colores primarios. No se olviden, mis amores, a practicarme, ¿ah? ¿Sí? A aprender los colores. ¿Cómo van a aprenderlo en qué? ¿Cómo van a aprender? Eva Mamita les va a hacer un jueguito y ustedes van a comenzar a buscar cositas de color azul. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? El color amarillo, el color azul. Vamos a ir buscando en la casita y vamos a ir seleccionándolo. Vamos a decir, mamita, miren lo que es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy gozada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias. Gracias. Disculpen la falla. Son fallas técnicas. Muy bien, pequeñitos. Entonces, aquí vamos a seguir repasando un poquito más. Los sólidos geométricos. ¿Recuerda que hemos trabajado también los sólidos geométricos? ¿Sí? ¿Recuerda? Muy bien, pequeñitos. Entonces, acá vamos a... ...aquí... ...que voy a mostrar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Una casa! ¡Cubo! Cubo! Cubo. 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 ¡Cubo! ¡Cubo! ¡Cubo más! ¡Cumi! ¡Cumi! Hugo. ¡Culo! ¿Qué habla Hugo y Vivita? ¿Hugo y Vivita? ¿Hugo y Vivita? ¿Cómo se llama, Germán? ¡Hugo, Mario! ¡Hugo, muy bien! ¡Hugo, muy bien! Tenemos el Hugo. A ver, esto sí se llama. ¡Hugo, Mimi! ¡Hugo, mi hermano! ¡Cono! ¿Cómo se llama? ¡Cono! ¡Cono! ¡Cono, mi hermano! ¡Cono, muy bien! Ahora voy a enseñar esta velita. ¿Qué forma tiene esta velita? ¡Ah! ¿Qué será? ¡Cilindro! ¿Cómo se llama? ¡Cilindro! 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 ¡Mi, Chirino! ¡Cilindro! 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 ¿Qué forma tiene? ¡Uno! ¿Cómo se llama? ¡Espera! ¿Cómo se llama? ¡Cilindro! ¡Pero! ¡Pelota! ¡Cilindro! ¡Pelota! ¡Cilindro! 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 Muy bien. Bueno, vamos a empezar, ya mamita, su tema. Ya se nos hace tarde y hay otro temita más que vamos a hacer de ciencia y ambiente. También tenemos lo que es los alimentos nutritivos y no nutritivos. Entonces, vamos a ir avanzando para poder terminar nuestro tema de comunicación. Entonces, hoy vamos a ver lo que son figuras escondidas. Voy a presentar en la pizarrita, vamos a observar. En la pizarrita van a observar. En la pizarrita van a observar, y ustedes tienen que abrir bien sus ojitos para poder mirar y decirme qué cosa vamos a encontrar, escondidos, ¿no? ¿Han observado? ¿Sí? No les escucho, a ver, digan. ¿Qué ocurre más? Sí, sí, sí. Sí, hijo. ¿Qué? ¿Qué cosa observaron? A ver, vamos a ver. Les voy a mostrar nuevamente la pizarrita y ustedes van a observar y me van a decir. Nuestro tema de hoy se llama figuras escondidas. ¿Qué vamos a ver? A ver, ¿qué cosa hay detrás del árbol? ¿Tiene este escondidito detrás del árbolito? ¿Quién es? ¿Una? ¿Cuánto? ¿Una oveja? ¿Una oveja? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que hay aquí? A ver, miren. ¿Qué será? ¿Una oveja? ¿Una oveja? ¿Una oveja? ¡Miren, miren! Una oveja. ¿Una? Aveja. ¿Una oveja? ¿Una oveja? ¿Una oveja? Por acá. Por acá. ¿Una oveja? ¿Una oveja? ¿Una oveja? ¿Nube? ¿Qué están viendo? ¿Una oveja? ¿Una oveja? ¿Una oveja? ¡Una nube! Muy bien, el sol, pequeñito. ¿Qué tal es? ¿Quién está escondidito? El sol, pequeñito. ¡El sol! Muy bien. Estamos observando el sol. Ahora por acá. Seguimos observando el arbolito. ¿Quién está escondidito por acá? Unos ajos. Unos ajos. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Lo están observando? Un osso. ¿Qué cosa es? Un oso, 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 oso. ¡Oso! 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 ¡Muy bien, Catella! ¡Muy bien, Catella! ¡Oso! ¡Oso! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Oso! ¡Te va a regalar el oso! ¡Uno ser una cosa! ¡Mira! ¡Carro! ¡Carro! ¡Carro fuerte! ¡Carro! ¡Carro fuerte! ¡Oso! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¿Qué cosa será es esto? ¿Qué es? ¡Un payaso! ¡Payaso! 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 ¡Un payasito! Y entonces, vamos a mirar quién está escondidito ahí. ¿Lo ven? ¿Quién está escondidito? ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Muy bien! ¡Una niña! ¡Muy bien! Está escondidita ahí. ¡Muy bien! Ya hemos visto al sapi, a la ranita, al osito, al carrito, a la niña, a la abejita. Ya los escondiditos, que son ellos, que están escondiditos detrás de la nube, detrás del arbolito, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Y por acá, a ver! ¿Quién está? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Flores! ¿Sí? ¿Lo vieron? ¡Una niña abierta! ¿Qué? ¡Una flor! ¡Flores! ¿Está detrás de las flores, portidito? ¿Está detrás de esas flores? ¡Un pato! ¡Patito, patito! ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuál te habla, para que se escuche! ¡Un patito! ¡Patito! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué será? ¡Mira! ¡Eh! ¡Un pido escucho! ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Un pollito! ¡Un pollito! ¡Un pollito! ¡Un pollito! ¿Un qué, mis pequeños? ¡Un pollito mío! ¿Qué era, pequeñito? ¡Pollito! ¿Qué es? ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Y le mostré! ¡Un pollito! ¿Qué es, pequeñito? ¡Un pollito! ¡Muy bien, pequeñito! ¡Buenita! Salía muy bonito por ahí. Muy bien, you need to. Entonces, les voy a ir dejando la tarea. Si tienen su libro, de comunicación integral. Van a buscar la página 63 de comunicación integral. ¿No me ven? de comunicación van a buscar la página 63 y van a encerrar los juguetes que están observando aquí van a observar y van a encerrar yo le voy a mandar un poquito a mi catalella no se preocupen y aquí estamos observando los juguetitos encerrar en círculo va a encerrar en círculo los juguetitos que está encontrando aquí en este sitio de su libro de comunicación y luego después me van a mandar la fotito al whatsapp o al correo de la misma las tareas yo luego les voy a enseñar espero que les haya gustado su clase y ya saben a regresar pequeñitos a regresarlo acá hay una técnica también que voy a dejar en el área psicomotriz tenemos vamos a pintar dice ¿qué cosa van a hacer acá? van a utilizar pinceles y van a utilizar los colores primarios van a comenzar ustedes a trabajar su carencia pequeñitos espero que les haya gustado su clase y las chicas van a hacer vamos a empezar trabajando motivando a los niños a que puedan ellos aprender ¿no? pequeñitos entonces como ustedes ya están pequeñitos aquí aquí poquito a poco van a ir aprendiendo van a ir aprendiendo aquí 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 ya poquito a poco van a ir teniendo tantas paladitas aquí 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 entonces vamos a cantar una canción para despedirnos y luego ya nos vamos a encontrar nuevamente para hacer el curso de CTA para los alimentos hoy nos toca los alimentos nutritivos y no nutritivos analizando ¿no? ¿tienen en chica? 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 ¿alimentos? ¿nutritivos? ¿no? ¿no? nutritivos sería bueno que nos ponga los alimentos para poder trabajar y poder facilitar más este el trabajo que ellos van a aprender sí dime mi amor te escucho dime dime mi amor ¿sí? te estoy escuchando ¿sí? ¿quién me habló? ¿no te gustó? uno y sello pero si te hay diciembre o si te hay cansado o mi intermedia dime mi amor te escucho ¿cale? la calea me está fuerte te tiene que quedar fuerte La galea, tiene que quedar fuerte. No se olviden siempre tener su librito en la mesa para que ustedes también vayan trabajando, ¿no? No se olviden tener sus materiales, una mejita para poder trabajar, ¿no? Pequeñitos. Entonces, a ver, vamos a cantar, ¿qué canción? ¿Cantamos el perrito Bobby? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hace el perrito? Go, go, guau, 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 así. ¡Muy bien! ¿Y el pollito? Piu, piu. Piu, 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 piu. ¿Cómo hace? Cuete, cuete, miau. Miau. ¿Cómo hace? Miau. ¿Qué es sola? El patito, el patito, ¿cómo hace? El patito. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. ¿Cómo hace? Cuac, 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 cuac. Muy bien. Muy bien. Me alegría verla. Menos mal que existe la tecnología y no sé qué sea, no podemos mirar la calle, ¿verdad? Porque estamos pasando por unos momentos difíciles, pero Diosito ahí nos guía el camino, ¿verdad? Para poder seguir con ellos, ¿verdad? Y con la esperanza de volverlos a ver también, ¿verdad? Sí, papitos y mis niños pequeñitos, ¿verdad? Bueno, pequeñitos, vamos a cantar una canción. A ver, ¿cantamos los pollitos? A ver, todos aplaudiendo, vamos. Vamos aplaudiendo. Uno, dos, dos, dos. Cuéntenos, cuéntenos. Cuando, entre, cuando, entre. Sí, me llaman. 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 Y, señor Teresita, nos vemos en la otra clase pequeñito, ¿ya? Ya, 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 ya. 20 minutos, 20 minutos. Sí, 20 minutos. Ya. Ya, señor Teresita. Ya, ya. 20 minutos. Sí, ok. Dentro de 20 minutos. ¿Se acaba? ¿Se acaba? Dentro de 20 minutos. Mañana, hoy día. Hoy día, dentro de 20 minutos. ¿Quién otra clase? Pues, mixto, portador. Pero todos... ¡Ni! ¡Ah, ya! Va a ver más clases, Mayra. Va a ver otra clase.